Buenas tardes, perdón por el retraso. Hoy el Consejo ha empezado dos horas más tarde de lo habitual y ha durado quizás un poquito más de lo habitual. La verdad es que el retraso es excesivo, por eso les pedimos disculpas. Como saben ustedes, el Consejo de hoy era un consejo monográfico sobre la situación epidemiológica y el calendario de relajación de medidas previsibles. Saben ustedes que tuvimos este viernes una reunión con los sectores más afectados, donde ya les adelantamos cuáles eran los criterios. Y lo que hemos hecho hoy es establecer estos criterios de tal manera que seamos lo más previsibles posible dentro de la situación, para que los ciudadanos y los sectores sepan a qué atenerse según la evolución epidemiológica. En primer lugar, hemos de decir que, como ya adelantamos y dado que nos comportamos como una comunidad, se tomará la decisión de relajar las medidas restrictivas adicionales al nivel 4, lo que se conoce aquí como nivel 4+, cuando la comunidad autónoma se encuentre en el entorno del 35% de ocupación de sus unidades de cuidados intensivos por enfermos de coronavirus. Como todos ustedes saben, para nosotros es muy importante contar con capacidad de reserva, con capacidad de respuesta en el conjunto de las unidades de cuidados intensivos, ya que hemos tenido numerosos traslados entre provincias porque funcionamos, como ustedes saben, como un área única. Esta es una de las ventajas de ser una comunidad, es que somos capaces de ayudarnos cuando estamos en una situación mejor a quienes están en una situación peor, que creemos que es importante mantener y que creemos que es importante resaltar. Y, por tanto, hasta que la comunidad, como tal comunidad, no tenga la capacidad de respuesta suficiente, no iniciaremos este proceso de relajación de medidas. Esto esperamos que ocurra al principio de la semana que viene, el lunes de la semana que viene, si no se tuercen la evolución de los indicadores y, por tanto, ese será el momento del inicio. Posteriormente, como ya dijimos también la semana pasada, se avanzará siempre y cuando las provincias tengan una capacidad de respuesta en las UCI en cada provincia, siempre que tengan menos de un 25% de saturación en sus unidades de cuidados intensivos por enfermos de coronavirus. Por tanto, 35 para empezar a relajar las medidas excepcionales y luego, a partir de ahí, y cada dos semanas, y siempre que la ocupación de las UCI en cada provincia sea inferior al 25%, se irá avanzando. Se recorrerán todos y cada uno de los niveles restrictivos previstos en el semáforo, todos y cada uno, y la duración será de dos semanas al menos. Y se mantendrá esa liberación progresiva de restricciones siempre que se mantenga una tendencia descendente en la incidencia acumulada. Por tanto, no se avanzará más rápido que cada dos semanas, se recorrerán todos y cada uno de los escalones del acuerdo interterritorial y solo se avanzará si continúa la tendencia descendente en la incidencia acumulada. Este es el conjunto del acuerdo que se va a publicar mañana y con el que esperamos darles la certidumbre y las seguridades precisas dentro de las variaciones que hemos visto ha sufrido la pandemia en nuestra comunidad. Por tanto, 35% para empezar, dos semanas todas las provincias en nivel 4, posteriores pasos en la desescalada siguiendo cada escalón y siempre y cuando la incidencia acumulada sea descendente de manera estable y haya capacidad de respuesta en las unidades de cuidados intensivos de cada provincia, al menos menos de un 25%. Este va a ser el calendario para los próximos meses. Queremos insistir en lo necesario de mantener todas las medidas, todas las medidas higiénicas, la distancia, la mascarilla, la ventilación adecuada para poder avanzar todos con seguridad. Por lo demás y con lo que respecta al resto de las limitaciones, como son el confinamiento perimetral y algunas otras decisiones, saben que estamos pendientes de la existencia de un acuerdo a nivel nacional con respecto a estas limitaciones para la próxima Semana Santa. Nuestra posición es mantener el confinamiento perimetral, pero esperamos llegar a un acuerdo nacional. Sobre la situación epidemiológica en este momento, ya les dejo con la consejera para que les haga un resumen de la situación. Muy bien, buenos días a todos o casi buenas tardes. Yo también reitero las disculpas. Bueno, como todos ustedes saben, dentro de 11 días cumplimos el año en el que la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia global y llevamos ya 127 días en un nuevo estado de alarma en nuestro país. Este pasado fin de semana, hace un año que se declararon los dos primeros casos de coronavirus en Castilla y León. Uno en Segovia, un estudiante italiano, y otro en Valladolid, un profesional que venía de Irán y que durante unas semanas estuvo trabajando en nuestra ciudad. Desde entonces, nuestra comunidad ha diagnosticado 211.000 casos. Hemos ingresado a más de 24.000 personas en nuestras plantas, 1.892 personas en críticos y 5.377 personas han fallecido solamente en los hospitales. Todos estos datos evidencian que se trata de una pandemia terrible, con un alto grado de afectación y que nos ha trastocado la vida a todos nosotros. Hoy quiero iniciar la rueda de prensa agradeciendo a todos los ciudadanos de Castilla y León que comprenden y apoyan la necesidad de que todo el proceso de desescalada sea lento y progresivo para intentar entre todos evitar una cuarta ola y por comprender que una desescalada lenta permite afrontar con mayor seguridad la reapertura de todas las actividades, reduciendo la puerta de entrada de esta terrible enfermedad que son los contagios y por tanto evitar que existan nuevas víctimas. También quiero agradecer a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, la respuesta ante nuestra insistencia a la hora de intentar conseguir más vacunas de Moderna y sobre todo a la hora de ayudarnos a que esta distribución se hiciera durante este fin de semana para poder durante esta semana finalizar la vacunación de los profesionales sanitarios que ya tenían puesta la primera dosis. Finalmente, la segunda dosis se pondrá dentro del plazo establecido en la ficha técnica a estos profesionales que oscilan entre 28 y 42 días. Los últimos datos publicados ayer por la tarde por el Ministerio de Sanidad vemos que la mejora es generalizada, estamos en una tasa de 193 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, en dichos casos se está observando algo que nos preocupa a todos los consejeros y es la ralentización en el porcentaje de descenso intersemanal, es decir, que muchas de las comunidades estamos entrando en un valle. Ahora mismo podemos decir que Castilla y León se sitúa la novena en incidencia acumulada a los 14 días y la séptima en incidencia acumulada a los siete días. La incidencia semanal sigue bajando, tenemos en la semana epidemiológica que acabó ayer estamos en 70,1 casos por 100.000 habitantes a los siete días. Todavía estos datos no están consolidados y son susceptibles de incrementarse algo. Las tasas de incidencia y contagio en nuestra comunidad siguen descendiendo a nivel autonómico. Los datos de hoy reflejan una incidencia a 14 días de 171 casos por 100.000 habitantes. Por provincias, Soria está por encima de un nivel de riesgo muy elevado, con una incidencia acumulada a los 14 días de 434. El resto de provincias se sitúan en riesgo alto, encontrándose León en 221, Palencia 214, Burgos 208, Segovia 166, Salamanca 151, Valladolid 114, Ávila 91 y Zamora 67. En las últimas provincias hemos detectado últimamente que hay un pequeño incremento en el pico de incidencia, por lo tanto, esto nos lleva otra vez a recomendar la prudencia en todas nuestras actuaciones y estamos viendo que gran parte de estas situaciones pueden tener que ver con las nuevas variantes. De hecho, en los últimos análisis entregados por parte de las personas que están haciendo este seguimiento, se nos decía que en Soria el 80% de las personas afectadas nuevas por nueva incidencia de casos eran por la variante británica y esto puede explicar y lo ha explicado ya en otras provincias cuando se producen estos incrementos tan importantes. Tenemos que recordar que el nivel aceptable para hablar de que está estabilizada la enfermedad es cuando estemos por debajo de 25 casos por 100.000 habitantes. Hoy declaramos 144 casos en las últimas 24 horas. El índice de reproducción del virus nos señalaba, es un indicador importante que en muchos sitios se utiliza como un punto de referencia clave. Veíamos que a mediados de la semana pasada teníamos 0,78, se comenzó a estabilizar, pero sí que es verdad que el 11 de febrero teníamos un mínimo que era de 0,64. Estamos observando muy de cerca aquellas provincias en las que vemos que puede tener una tendencia a acercarse al 1. De momento la media está en 0,78 y entre todos tenemos que conseguir que esto sea así porque lo que nos está indicando es que tenemos cuidado a la hora de los contactos sociales. A nivel de municipios la situación mejora de una manera general. No es comparable hace un mes en que todo el mapa se nos tenía de Granate y ahora vemos que hay un número muy importante de municipios que están en 0 casos y que cada vez hay menos municipios que están en Granate, que significa que tienen una incidencia de más de 960 por 100.000 habitantes. En cuanto a la situación hospitalaria, la situación continúa mejorando en nuestras plantas, no así en nuestras unidades de críticos. En estos momentos tenemos 717 pacientes COVID ingresados, de los cuales 497 están ingresados en planta y 220 están en la UCI. Las unidades de críticos en estos momentos son el punto más débil en la evaluación de la pandemia y las unidades de críticos son absolutamente claves en la normalización de un hospital. Es decir, tenemos que tener camas de críticos para hacer operaciones, para recibir pacientes con accidentes múltiples, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este para nosotros es un elemento importantísimo, hecho que está compartido en el Consejo Interterritorial. En estos momentos hay un dato que es muy importante y es uno de cada tres pacientes ingresados en nuestros hospitales por COVID son pacientes críticos. Entonces, esto es un dato muy importante y sobre todo este dato es importante porque su evolución es más lenta. Se ha conseguido una disminución de la mortalidad dentro de las UCIs, pero también esto conlleva un incremento del tiempo de estancia en las UCIs. La media en el momento actual hace, en las primeras olas eran dos, tres semanas y en el momento actual se sitúa en 32 días de media y tenemos más del 10% de pacientes que están más de 40 días en nuestras unidades de cuidados intensivos. Sigue habiendo fallecimientos. Hemos tenido en las últimas 24 horas nueve personas fallecidas y desde luego mandamos nuestro sincero pésame a sus familiares y allegados. Hemos consultado a nuestros expertos en el proceso de desescalada. Las sugerencias de los expertos apuntan a que hagamos una desescalada prudente, con mucho cuidado, vigilando cualquier síntoma y desde luego teniendo en cuenta, sobre todo cuando lleguemos a los niveles de 250 de incidencia acumulada, que es cuando tenemos más tranquilidad para ir bajando, que tengamos en cuenta muy de cerca los criterios establecidos para poder desescalar. La pasada semana tuvimos una reunión en el Consejo Interterritorial y tendremos una nueva en este miércoles que viene, en el que por una parte, evidentemente, como no puede ser de otra manera, se habló de vacunas, se nos transmitió la importancia de recibir la vacuna moderna y nosotros insistimos mucho en ello también y también se nos comunicó que había una reducción de dosis de AstraZeneca, que eran menos que las dosis inicialmente previstas. Para nosotros esto es absolutamente clave. Nosotros estamos preparados, ya tenemos el proyecto de vacunación a gran escala, pero evidentemente solo se vacuna a gran escala cuando hay vacunas que nos llegan de manera masiva, porque si no con la organización que tenemos ahora mismo, con nuestros equipos de atención primaria, con los equipos que son circulantes y van a diferentes sitios, como los equipos en los hospitales, nos permite perfectamente dar respuesta al ritmo que estamos recibiendo. En la reunión hemos pedido también a nuestros expertos que nos dijeran qué opinan sobre la Semana Santa y lo que nos traducen es que tenemos que transmitir que la postura de Castilla y León tiene que ser la de prudencia y no considerar que esa semana sea una semana diferente al resto y se tengan que mantener los mismos cuidados. Pero también, de alguna manera, nos transmiten la importancia de la unidad de acción y va a haber un proyecto que va a ser un proyecto que está coordinado por parte del Ministerio de Sanidad y que aprobaremos en el Consejo Interterritorial. Finalmente, en todas las reuniones, como viene siendo habitual en todos los consejos interterritoriales, volvimos a solicitar herramientas suficientes, volvimos a solicitar la reforma de las leyes nacionales de salud pública y que se actualizara el semáforo, sobre todo, por encima de las 250. Es decir, muchas comunidades hemos estado por encima de 1.000, 1.200 o 1.400 y, evidentemente, desde 250 a 1.400 hay muchas acciones a tomar que, si fueran consensuadas, sería mucho mejor para todos nosotros. En cuanto a la campaña de vacunación, señalar que ya se han administrado 257.493 dosis, que hemos vacunado a 89.941 personas al completo. Esto significa que hemos puesto la primera dosis en un 93% de las personas institucionalizadas, al 94% de los trabajadores sociosanitarios y al 72% de todos los profesionales sanitarios de la comunidad, ya sean de ámbito público y privado. En cuanto a las segundas dosis, el 85% de las personas institucionalizadas ya tienen la pauta completa, el 73% de los trabajadores sociosanitarios y el 26% de los 70.000 profesionales sanitarios de la comunidad, públicos y privados. Como he señalado al principio, la llegada de las vacunas de Moderna durante estos días nos permite finalizar la pauta de vacunación de 2.441 profesionales que estaban pendientes de esa segunda dosis. La situación epidemiológica continúa mejorando a nivel epidemiológico, pero tanto la situación hospitalaria en nuestras plantas también está mejorando. Lo que nos está permitiendo es normalizar la actividad de todo lo no COVID, que es para nosotros absolutamente fundamental normalizar y dar respuesta a todas las dolencias y problemas que tienen nuestros ciudadanos. Pero la situación de nuestras unidades de críticos sigue siendo muy compleja. Todavía tenemos 220 pacientes con COVID en nuestras unidades de críticos con una presión asistencial que si se produjera un nuevo repunte de casos nos pondría en una situación muy compleja. Esperamos entre todos que este repunte de casos no se dé porque seamos todos muy cuidadosos en los contactos sociales. Es evidente también que estamos ya viendo en nuestra comunidad una alta penetración de la cepa británica y como saben ustedes la cepa británica es más contagiosa y conlleva también mayor nivel de mortalidad. Tenemos también los primeros casos de la cepa sudafricana. Son dos variantes y con dos variantes que son muy contagiosas, estas dos variantes y que nos llevan a extremar las precauciones. Las últimas investigaciones internacionales también hablan de cepas que están no solamente variando sino mutando y esto evidentemente va a ser un riesgo para todos nosotros y por lo tanto tenemos que hacer un seguimiento muy puntual de todo ello. Tenemos más presencia de estas cepas, estas cepas están apareciendo, por lo tanto tenemos que ser muy rigurosos a la hora de minimizar los contactos sociales, tener mucho cuidado hace bueno, vamos más a las terrazas, pero no olvidemos que en la terraza tenemos que estar con la mascarilla y solamente, solamente retirarla para beber y comer y no estar sin ella durante mucho tiempo porque esto incrementa mucho el riesgo. Y al final acabar con las seis medidas, las seis M's, las recordamos y a veces son tantas veces repetitivas que a lo mejor se nos olvida, pero las seis M's son mascarilla, cuidado con las manos, el lavado de manos es fundamental y ha tenido también una repercusión y una incidencia en otras enfermedades contagiosas como pueden ser las infecciones respiratorias agudas, la gripe o la misma gastroenteritis. Entonces, lavado de manos, el metro y medio absolutamente fundamental, la maximización de la ventilación y desde luego si podemos estar en la calle haciendo deporte y demás pues es mucho mejor que cualquier otra alternativa, minimizar los contactos sociales. Tenemos que seguir siendo muy cuidadosos, somos todos muy sociales, estamos todos cansados, pero es evidente que tenemos que seguir siendo muy cuidadosos a pesar del avance de la vacunación hasta que no estemos todos más cubiertos y desde luego me quedo en casa si tengo el más mínimo síntoma que haga pensar que puedo ser sospechoso de tener coronavirus. Muchas gracias. Bien, nos quedamos a su disposición para las preguntas. Gracias a los dos. Vamos a comenzar el turno de preguntas con Eva Marín de la cadena SER. Sin más dilación, Eva, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Dos cuestiones. Una por aclarar por lo que ha dicho el vicepresidente, doy por entendido que hasta la semana que viene no habrá desescalada porque no se ha bajado de ese 35% de incidencia en las UCI. O sea, que sería a partir de la semana que viene cuando se tomarían las medidas por provincia, según cómo estuvieran las provincias. Y por otro lado sí que quería preguntarle cuál va a ser la postura de Castilla y León de cara a ese interterritorial donde se van a decidir las medidas de Semana Santa. ¿Se puede decir que Castilla y León va a ser partidaria del cierre perimetral y de establecer una misma hora en el toque de queda para todo el territorio nacional? Muchas gracias. Bien, con respecto a la primera pregunta, efectivamente hasta la semana que viene, el lunes, no esperamos hallarnos con ese 35, es en torno del 35% que necesitamos en las UCI. La medida será la relajación inicial en todas las provincias de las medidas adicionales al nivel 4, salvo que sería el caso de que alguna provincia aún se mantuviera por encima de 400 de incidencia, cosa que esperamos que no sea así. Y con respecto a nuestra postura en el interterritorial, se lo hemos reiterado ya muchas veces, nuestra postura es intentar mantener el conjunto de medidas y evitar ninguna relajación adicional por el hecho de que sea Semana Santa. Lo hemos dicho ya varias veces, lo mejor es hacer como que no es Semana Santa, es una mejor manera de no cometer más errores. Y esa es la postura que vamos a llevar al Consejo Interterritorial y la postura que también nos han transmitido los expertos de la consejería, es la prudencia y considerar una Semana Santa como una semana más. Desde Castilla y León Televisión sigue esta rueda de prensa Teresa Gavilán. Teresa, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Me gustaría preguntarles por un lado, ese 35% que marcan ahora para comenzar a desescalar es equitativo a las 130 camas con pacientes COVID que dijo la consejera el martes pasado o se ha incrementado esa cifra. Y por otro lado, dice la consejera, tenemos ya un proyecto de vacunación a gran escala. No sé si puede avanzarnos algún matiz de este proyecto, si podemos saber algo más de cómo va a ir transcurriendo la vacunación. Gracias. Bueno, la vacunación masiva se va a comentar en la comparecencia que voy a tener el viernes en las Cortes y se lo comentaría a ese nivel. La vacunación está organizada, pero está organizada si tenemos un número de vacunas semanales importante, es decir, a partir de 150.000 vacunas semanales es cuando realmente podemos hacer una vacunación masiva y porque si no, a esta cifra con los equipos que tenemos ahora mismo llegamos perfectamente bien. Si superamos esa cifra es cuando empieza a ser muy eficiente el hacer una vacunación masiva. En cuanto al 35%, ese 35% es sobre camas habilitadas. El número de camas habilitadas, como saben, está por encima de 500 y por lo tanto estamos hablando de 190 a 195 camas. Esas 130 son sobre camas estructurales y son, bueno, pues el objetivo que tenemos a medio plazo conseguir. Seguimos adelante ahora con María Rosado de la Agencia EFE. María, adelante, buenos días. Hola, buenos días. No tengo ninguna pregunta. Muchas gracias. Gracias a ti, María. Seguimos, por tanto, con Sonia Díaz de la Agencia Europa Press. Sonia. Sí, hola, buenos días. En primer lugar quería preguntar si nos puede aclarar cuáles son esas medidas excepcionales que se eliminarían cuando alcancemos el 35%. Sería lo de las reuniones de cuatro personas. No sé si tiene algo que ver con el toque de queda. No sé si nos puede especificar un poco más que supondría, porque creo que en el nivel 4, por ejemplo, los centros comerciales todavía no pueden abrir. Y luego quería que nos detallara. Dicho que ha habido más casos de la cepa sudafricana, la semana pasada se nos informó de dos. Quería saber si es que se han detectado más casos o en torno a ese brote ha habido más personas contagiadas. Muchas gracias. En principio, las medidas adicionales en nivel 4 son aquellas que afectaban a centros comerciales, gimnasios e interior de la hostelería hasta el 30%. Si repasan el cuadro de niveles de restricciones, estas son las que nosotros consideramos como medidas adicionales. Con respecto a las limitación de reuniones de cuatro personas en el interior, no tenemos intención en este momento de cambiarlo, porque creemos que es importante mantener esta restricción para evitar uno de los mayores focos de contagio. Todos sabemos, y esto no queremos que se vuelva a repetir, que es el contacto dentro de los domicilios con no convivientes habituales una de las causas mayores de contagio y no queremos que se repita un nuevo foco de contagio en este campo. Por tanto, lo vamos en principio a mantener sin hacer ninguna variación ni en Semana Santa ni antes de Semana Santa. En relación a la cepa sudafricana, si se me ha entendido que ha habido más casos, lo he explicado mal. Es decir, tenemos dos personas que han sido positivas, ha habido tres contactos, los tres contactos son negativos, su PCR es negativo, y las dos personas que son en este momento positivos están manteniendo el aislamiento hasta que su PCR sea negativa y los resultados probablemente los tengamos hoy. En estos momentos no los tengo, pero bueno, espero que tenganlos en breve. Desde el diario ABC sigue esta rueda de prensa Isabel Jimeno. Isabel, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Sí, respecto al 35% que se ha marcado en el conjunto de la comunidad de ocupación de las UCI por pacientes COVID, ¿cuándo se ha decidido ese porcentaje? Porque el otro día en la nota de prensa que enviaron después de la reunión con los sectores más afectados se hablaba del 25% de ocupación por provincias. No sé si hoy han barajado esa posibilidad porque, por ejemplo, Ávila sí que lo cumple y hay algunas que están cerca. Y luego decidirán, entiendo, la semana que viene para cuándo sería la aplicación en esa relajación de las medidas. Y quería que me explicase si solo supondría la relajación de esas medidas adicionales o alguna más, porque hay provincias en las que ya no están en nivel muy alto de riesgo. Gracias. A ver, sobre cuándo se ha decidido este umbral del 35% de decirles que esto ya se comentó en el pasado Consejo de Gobierno y creo que lo comenté en la rueda de prensa sin marcar el umbral. Dije que habría un umbral por provincia, que era el 25%, porque sé que no dimos la cifra como comunidad. Esto es importante porque, insisto, nosotros somos una comunidad y todos estamos ayudando a todos. Unas veces unos hospitales tienen pacientes de unas provincias, otros son otros hospitales y esto queremos que siga funcionando así. ¿Qué medidas se relajarán? Solamente las medidas adicionales que he comentado, porque también les he comentado que se va a hacer todos y cada uno de los escalones independientemente de la situación epidemiológica de cada provincia. Es decir, primero se quitarán las relajaciones adicionales. Esperaremos dos semanas. Si la cosa va bien en todas las provincias en las que vaya bien y haya un 25% al menos, menos de un 25% de ocupación por coronavirus en sus unidades de cuidados intensivos, pasaremos al siguiente nivel y así dos semanas y a las dos semanas otra vez al siguiente nivel, siempre y cuando se mantenga la tendencia decreciente en la incidencia. Por tanto, nadie saltará del nivel 4 al nivel 2 porque tenga mejores niveles de incidencia. Todo el mundo va a hacer todos los escalones. Lo que serán diferentes, serán diferentes si alguna provincia mantiene una ocupación alta de sus unidades de cuidados intensivos o si alguna provincia no mantiene una tendencia decreciente en la incidencia. Por tanto, se hará por provincias, como dijimos. Por tanto, se hará respetando ese 25% para empezar esa desescalada desde el nivel 4 y se hará paso a paso y lentamente. En el norte de Castilla tenemos esta mañana a Ángel Blanco. Ángel, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenas. Yo quería ver si podían concretar un poco más sobre las próximas vacunas que se espera recibir, qué envío, de qué cantidades y a quién van a ir destinadas. Gracias. Bueno, a ver, los envíos se van haciendo semanales. En principio, van a mantener el mismo ritmo que tenemos hasta ahora mismo. A ver, ¿qué les digo? Un dato más concretos. Tenemos la previsión de entrega a las vacunas de la semana desde el 1 al 7 de marzo. Va a haber de Pfizer 3.510 dosis para Ávila, 1.200 de Moderna también para Ávila y 1.200 de AstraZeneca. Un total de 5.910. En Burgos 4.680 de Pfizer, 1.500 de Moderna, 2.700 de AstraZeneca. En total 8.880. En León 5.860 de Pfizer, 2.300 de Moderna y 3.500 de AstraZeneca. Total 11.650. Valencia 3.510 de Pfizer, 1.000 de Moderna y 1.200 de AstraZeneca. 5.700. ¿He dicho Valencia? ¿He repetido Valencia? Sí. Bueno, pues entonces me salto a Salamanca, perdón. Pfizer 4.680 de 1.800 de Moderna, 2.500 de AstraZeneca. Total 8.980. Segovia 3.510 de Pfizer, 1.700 de Moderna, AstraZeneca 1.200, 6.410 en total. Soria 3.510 de Pfizer, 600 de Moderna, 700 de AstraZeneca, 4.810. Valladolid 5.850 de Pfizer, 2.200 de Moderna, 3.900 de AstraZeneca. Total 11.950. Zamora 3.510 de Pfizer, Moderna 1.500, AstraZeneca 1.300. Total 6.310. Por lo tanto, en esa semana el total que vamos a recibir, 38.610 de Pfizer, 13.800 de Moderna y 18.200 de AstraZeneca, que hacen un total de 70.710. 610. Vamos a dar paso ya a Laura Cornejo, del diario punto es. Laura, adelante cuando quieras. Sí, quería saber, en esa reunión que mantuvieron el viernes con los sectores afectados, ¿qué objetivo tenías? Si los criterios que ustedes manejan son sanitarios, son epidemiológicos, de qué manera podía influir la opinión de estos sectores y luego qué transmitieron ellos y si les ha costado mucho tomar esta decisión, dada la demora que ha tenido hoy esta rueda de prensa. ¿Sobre qué objetivo tiene la reunión? Pues el objetivo, naturalmente, de hablar con aquellos que están siendo más afectados por nuestras medidas restrictivas. Es decir, que si alguien tiene… tenemos que escuchar y tenemos que transmitir cuál es nuestra intención, en primer lugar, es a aquellos que son los que más están sufriendo estas medidas. Les transmitimos un poco cuál era la línea de lo que íbamos a decidir, así lo comunicamos, y yo creo que así se ha visto cumplido hoy. ¿Qué nos transmitieron ellos? Pues que están muy cansados y que están en una situación muy difícil, cosa que nosotros no podemos sino entender, respetar e intentar aliviar lo más posible compensando, en la medida de nuestras posibilidades, los días de cierre. Estuvimos hablando también sobre la posibilidad de incrementar las sanciones, la gravedad de las sanciones a los incumplidores para beneficiar a los cumplidores, para beneficiar a la gente que se está esforzando, que está haciendo las cosas bien. Estuvimos bastante de acuerdo de decirles que eso también se ha decidido hoy en el Consejo de Gobierno. Vamos a cambiar el decreto para permitir que las sanciones graves, que las faltas graves sean sancionadas también con el cierre para evitar que haya quien perjudique a la gente que está cumpliendo, que se está esforzando y que está sufriendo tanto como están sufriendo estos sectores. Si nos ha costado tomar hoy la decisión, ha habido debate, si no hubiera habido debate no hubiéramos hecho esperar dos horas a la gente. Es normal que haya debate, no solo es normal, es bueno. Dios nos libre de los gobiernos que no debaten en una situación como esta. Yo lo digo muy a menudo. Lo normal es que en una situación de crisis, en una situación como la que vivimos en nuestro país, pues los gobiernos debatan, analicen las situaciones, expongan todos los puntos de vista antes de tomar las decisiones. Desgraciadamente lo que no es normal es que haya gobiernos que no toman ninguna decisión, pero eso ocurre en otro gobierno, pero no en este. Hay gente que no toma decisiones, con lo cual nunca tarda para las ruedas de prensa. Cuando no tomas decisiones suele ser más puntual. Antes de continuar, alguno de nuestros compañeros nos solicitaba que concretasen el momento de aplicación a principios de la semana que viene de las medidas. Preguntas de ABC. En principio, esperamos que sea a partir del lunes, pero tenemos que ver que se cumple este objetivo. Calculamos, es un cálculo, que esto pueda estar a partir del lunes. Continuamos entonces con Elizabeth Alba de Ileón. Cuando quieras, Elizabeth. Hola a todos. Parece ser que la provincia de León es una de las que más le está costando mejorar los datos epidemiológicos. No sé qué explicaciones encuentra la Junta a esta situación, a pesar de que se ha hecho un cribado masivo hace unas semanas y que las restricciones son las mismas que en el resto de la comunidad. Gracias. Hombre, en principio yo no tengo esa percepción. Es decir, yo creo que León se ha hecho mucho esfuerzo, tanto en cribados masivos como en asistenciales. Está bajando bien. Yo creo que el comportamiento de León es bueno. Está bajando muy rápido. La incidencia acumulada a siete días es de 93. Es decir, está bajando bien. Por lo tanto, las medidas que se han tomado en León, igual que en el resto de las provincias, están funcionando. No tengo yo esa percepción de que vaya peor. Sí que quería contestar a una parte de la pregunta del periodista del Norte de Castilla, que me preguntaba, y creo que no lo he contestado, a qué grupos van dirigidos las vacunas que tenemos pendientes, y son a los grupos tres, cuatro y cinco. Además de Moderna, completar el grupo dos de sanitarios que han tenido la primera dosis. Con respecto a la pregunta, yo creo que no hay más que mirar las curvas. Es decir, nosotros publicamos las curvas todos los días y las curvas son prácticamente simétricas. Ha habido alguna provincia, ahora concretamente Soria, que le está costando más y sabemos que tiene que ver algo con la presencia de la cepa británica. Pero las cosas hay que verlas con una cierta perspectiva. Es decir, que hay que mirar las curvas todas a la vez, superpuestas, y ver cómo se comportan. Y yo creo que se han comportado de manera uniforme. Lo que quiere decir que las medidas que se han tomado han sido efectivas. Es decir, que en los boletines epidemiológicos nacionales, que se miden cada semana, el descenso por comunidades, esta comunidad ha sido una de las de mayor descenso, de descenso más rápido de todas las comunidades. Ha estado entre la cuarta y la quinta durante las últimas tres semanas. Eso quiere decir que las medidas han sido altamente eficaces. Nos quedan dos intervenciones. La primera de ellas nos lleva hasta Radio Nacional de España. Allí tenemos a Adelaida Julios. Adelaida. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Y vamos a empezar por esta pregunta, que es la única, además. Quería hablarles del pasaporte de vacunación. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha afirmado que el pasaporte tiene que llegar antes del verano. Lo que quisiera es preguntarles qué opinan de la utilidad real de este documento, la consejera Casado, y de la previsión de la vicepresidenta. Aquí, para aquí, para Castilla y León. Gracias. Bueno, en relación al pasaporte de vacunación, yo creo que este es un tema del Consejo Interterritorial y es un tema que tenemos que ponernos todos de acuerdo si se hace o no se hace. Lo que sí puedo garantizar aquí es que toda la población de Castilla y León, a través de SACIL Conecta, va a tener un certificado de sus vacunaciones. Es decir, puede hacer constar donde él quiera y considere oportuno su calendario vacunal y si tiene la vacuna puesta y cuándo. Sobre el pasaporte, lo que sí que es importante es que llegue antes la vacunación que el pasaporte. Sí, lo que no tiene mucho sentido es que tengamos pasaportes y no tenemos vacunas. Esperemos que llegue primero la vacunación y después el pasaporte. Pues vamos a cerrar el turno de preguntas de esta rueda de prensa de hoy en la opinión de Zamora, con Diego González. Cuando quieras, Diego, adelante. Hola, muy buenas, buenos días. Sí, una pregunta para la consejera. Me gustaría saber si a raíz de lo que ha pasado con la escasez de dosis de Moderna se plantea algún cambio de criterio, como aumentar la reserva de dosis de este laboratorio, por ejemplo, o algún otro. Y para el vicepresidente me gustaría saber, el semáforo al que ustedes tanto se refieren establece en la página de transparencia que si dos indicadores del bloque 1 y un indicador del bloque 2 están en riesgo medio, el nivel de riesgo para la provincia será el medio. Entonces, me parece un poco contradictorio decir que se quiere ofrecer certidumbre cuando cada X tiempo se cambian los porcentajes o se cambian los criterios, como es el caso del 35%. Un saludo, gracias. Bueno, vamos a ver, en cuanto a la dosis de Moderna, estamos recibiendo suficiente para poder garantizar que todos nuestros profesionales, que es donde se pone, porque Moderna tiene unos criterios de logística bastante duros que hacen que no se pueda mover del sitio donde está y, por lo tanto, estamos vacunando a nuestros profesionales de los hospitales con estas dosis. La recepción del número de dosis que tenemos nos garantiza esa segunda vacunación, pero si tuviéramos que seguir vacunando con Moderna hasta que no nos garanticen si vamos a tener vacuna suficiente, probablemente nos planteemos el hacer reserva estratégica con Moderna. Pero de momento no es el caso, lo que nos llega nos cubre al grupo 2 y si Pfizer empieza a mandar muchas más, como parece, pues eso va a estar cubierto perfectamente. Bien, con respecto a la pregunta del semáforo, efectivamente lo que dice el acuerdo es que sí, dos indicadores del grupo 1 y un indicador del grupo 2 están en el mismo nivel, se adopta este nivel. Pero hemos de decir también que este acuerdo que nos ha permitido tomar decisiones a todas las comunidades se veía muy limitado, entre otras cosas, porque no teníamos determinación de medidas adicionales cuando superábamos, como hemos llegado a superar hasta cuatro o cinco veces el nivel máximo de alarma, lo cual nos ha obligado a tomar otras medidas a todas las comunidades, no solamente a esta. Y luego sí que hemos comprobado la primera y única vez que utilizamos la desescalada en este calendario, que la desescalada era muy rápida porque nos volvía a producir un rebrote en las dos provincias que bajaron de nivel 4 a nivel 3, a las dos semanas estaban encabezando los niveles de incidencia durante la tercera ola. No queremos que esto nos pase y, por tanto, lo que queremos para todas las provincias es que vayamos bajando paulatinamente todos esos niveles que refleja el semáforo y no andar dando saltos de manera alocada. Si fuéramos dando saltos, bajando de nivel 4 a nivel 2, pudiera ser que nos encontrásemos, dada la situación epidemiológica y la alta contagiosidad que hemos tenido en esta tercera ola, es una situación muy inestable con unos hospitales sin capacidad de atender a los pacientes. Recordar que ahora mismo toda la comunidad está en nivel máximo de alerta, salvo Ávila, por sus niveles de saturación en las unidades de cuidados intensivos. Por tanto, es cierto esto que usted comenta, pero también es cierto que necesitamos, como hemos dicho ya desde hace varias semanas, bajar despacio, bajar cada escalón, bajar con prudencia y dar este cierto grado de seguridad. Yo creo que esto es bastante más, generar bastante más certidumbre que saltar del 5 al 2 sin pasar por todas las casillas. Y esta es nuestra opinión, la opinión también de nuestro comité de expertos, la opinión también de nuestros expertos en salud pública, y es el camino que vamos a seguir. Vamos a seguir el camino de relajar las medidas despacio, progresivamente, y atendiendo a nuestra capacidad hospitalaria y a la evolución de la incidencia. Este es el acuerdo que hoy anunciamos y el acuerdo que tenemos intención de mantener. Si no hay nada más que añadir, hemos llegado al final. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho.